Bueno, vamos con el básquetbol, porque los titánicos, sí, los titánicos, bueno pues, con una buena actuación del senegalés Barbar Cámara, quien se fue como con un doble doble, con 18 puntos y 13 remotes, los titánicos de León ligaron su segunda victoria en la Liga Nacional de Balocesto Profesional, luego de vencer 94-86 a los correcaminos de la jornada 17. Ante un nuevo de la feria que volvió a registrar una buena entrada, la quinteta de Alfred Julbe fue superior en todo momento a los victorenses, quienes nunca pudieron acercarse a los luneses gracias a su pésima efectividad desde la media distancia. Titánicos es cada vez más un equipo más intenso y disciplinado, algo que ha impuesto el coach español. Con este triunfo puso su récord en 6 triunfos y 11 derrotas. Después del triunfo vinieron las reacciones de Alfred Julbe e Isaiah Wilkerson. Bueno, son normas internas nuestras que a lo mejor no hemos respetado, pero básicamente hemos competido muy bien y los errores son menos que otros días. Es un gran equipo. Todos hacemos lo que tenemos que hacer en la duela. Podemos jugar duro si queremos. Tenemos una afición grandiosa. Es una gran sede y se puede jugar como yo lo deseo.